Señor ayúdame para no caer En esas tentaciones que el enemigo pone contra mí Apártame de lo malo para no tropezar Y dame la fuerza para poder llegar a ese lugar Apártame de lo malo para no tropezar Y dame la fuerza para poder llegar a ese lugar Yo quiero estar contigo en tu mansión Por la eternidad Yo quiero estar contigo en tu mansión Por la eternidad Por favor, ayúdame Y no me sueltes de la mano mi buen Señor Por favor, ayúdame Y no me sueltes de la mano mi buen Señor Señor ayúdame Para no caer En esas tentaciones que el enemigo pone contra mí Apártame de lo malo para no tropezar Y dame la fuerza para poder llegar a ese lugar Apártame de lo malo para no tropezar Y dame la fuerza para poder llegar a ese lugar Yo quiero estar contigo en tu mansión Por la eternidad Yo quiero estar contigo en tu mansión Por la eternidad Por favor, ayúdame Y no me sueltes de la mano mi buen Señor Por favor, ayúdame Y no me sueltes de la mano mi buen Señor Y no me sueltes de la mano mi buen Señor